Déjenme ver, se está cayendo la llamada, al doctor Francisco Ureña, quien es el director del Hospital San Vicente de Paul. ¿Hay algún problemita tan incongestionada las líneas en el día de hoy? Mientras tanto, Julio, Amado, si tienen algún comentario en lo que hago en contacto con el doctor. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Bueno, eso normalmente... Estamos en vivo en el de mañana. Un momentito, ya tenemos al doctor. Tenemos al doctor Francisco Ureña, director del Hospital San Vicente de Paul, aquí en San Francisco de Macorís, para que nos actualice sobre la situación de este centro. Doctor, buenos días. Buenos días. ¿Cuál es la situación actual del Hospital San Vicente de Paul? Los pacientes... Cuéntenos todo esto. Bien, en el Hospital San Vicente de Paul, como información general te puedo dar, de que reciben los pacientes sintomáticos, aquellos pacientes que llegan con al cuadro de algún tipo de dificultad respiratoria, se les evalúa. Si tienen criterio de ingreso, esos pacientes son admitidos a nuestro hospital. Doctor, ahí mismo, para ir desglosando, ¿qué es un criterio de ingreso, para que la gente lo entienda? Bueno, dificultad respiratoria, fiebre, esos son criterios de ingreso que se toman como consideración que el paciente tenga tos persistente. Pueden ser un criterio que se utilicen para admitir un paciente. Por ejemplo, si yo voy al hospital, ¿verdad?, solamente con la fiebre y no tengo la dificultad respiratoria y no estoy todo siendo de manera frecuente, ¿no es necesario ingresarme? Es que el que tenga fiebre no es indicativo de que tenga una infección por coronavirus, porque puede tener fiebre y quizá tenga una amigdalitis, puede tener fiebre y quizá tenga un proceso de una infección en un oído. Los médicos evalúan el origen de la fiebre, porque puede ser fiebre y tenga una infección de vía urinaria. Entonces, lo que pasa es que todo esto ha creado cierto pánico en la ciudadanía. Entendemos ese punto donde están fiebres. Ah, no, que hay que internarme. Espérate, el médico tiene un criterio que se están evaluando y basado en ese criterio que se está haciendo la admisión de los pacientes. Correcto, doctor. Con relación a la capacidad de pacientes que tiene el Hospital San Vicente de Paul en la actualidad, ¿cuál es la realidad? Mira, las informaciones sobre pacientes, el número de pacientes, estado de pacientes, son informaciones que la está manejando la Dirección Provincial de Salud. Correcto. Pero con relación a la capacidad del hospital, pudiéramos decir, se ha dicho que incluso salió una denuncia de que está colapsado, que ya no cabe nadie, que no está recibiendo a nadie. ¿Cómo es eso? Eso no es cierto. El problema en esto es el siguiente. Gente llega a la emergencia, no tienen criterio de ingreso. Cuando se les dice, ellos salen a la prensa, hacen un video que el hospital no está dando atención. Eso no es cierto. Nosotros tenemos capacidad para atender pacientes, tenemos capacidad para ingresar pacientes, pero no es cierto de que el hospital ha colapsado. Puedo darte información así, de manera general, que el hospital actualmente tiene menos del 50% de los pacientes que maneja de manera ordinaria. Ah, bueno. Y con eso tú te haces una idea de si realmente tenemos o no capacidad de atender pacientes. Ok, perfecto. Juan, Gerjan, pregúntamele, Gerjan, si hay equipo de bioseguridad, doctor, con relación a los equipos de bioseguridad, que si los médicos no corren peligro. Julio Ureña le pregunta sobre los riesgos que están tomando los médicos y sobre los equipos de bioseguridad, si cuenta el hospital con los equipos. Los equipos de bioseguridad, de acuerdo a la complejidad de la acción, tenemos los equipos hasta ahora de bioseguridad que requiere nuestro personal. Son equipos que en un momento pueden agotarse. Sí podemos decir que todo el que puede hacer una colaboración de este tipo, bienvenida sea, pero nosotros tenemos, hemos recibido de parte del Servicio Nacional de Salud y de parte del Ministerio, equipo de bioseguridad. O sea que nosotros estamos, hasta ahora no podemos decir que tanto enfermera, como médico, como personal de apoyo, tienen sus lentes, su engorro, su mascarilla, su bata, de acuerdo a la complejidad, unos son de una manera y otros son de otra porque a veces la gente piensa o han visto por ahí que estos trajes blancos que parece que van para la luna, no, esos trajes tienen su uso en un área específica. No se puede andar con ese traje el hospital entero porque realmente no te ofertan nada, sino que solamente quitártelo te hace el riesgo de probablemente contaminarte. Correcto. Doctor, con el manejo de la cantidad de médicos, se ha dicho también que hay poco personal allá en el Hospital San Vicente de Paul. ¿Pudiera hablarnos de eso? Esto es tan sencillo como que en una batalla tú no pones a que se lo lleven en un solo momento. Nosotros hemos desarrollado equipos de trabajo para tratar de que ni médico, ni enfermera, ni personal de limpieza exponerlo día a día a esta situación. Tenemos que ir trabajando en esta crisis, tenemos que ir trabajando como equipo, pero no todo el mundo tiene que estar expuesto a la vez. Bien, entonces, con relación a esto, ¿se pudiera decir la cantidad de médicos dando asistencia allá? Vemos que hay una parte que está afuera, sabemos que hay otra parte que está adentro. ¿Puedo explicarnos eso para que la gente...? Esta es la dinámica de trabajo. En emergencia hay un grupo de médicos que hacen el filtro del paciente que ingresa o no ingresa. En planta tenemos médicos para distribuidos en unidades de cuidado intensivo, tenemos médicos distribuidos en los dos bloques que estamos utilizando actualmente en el hospital y esos médicos, hay médicos residentes, médicos especialistas, hay médicos de apoyo que son médicos que están de llamada ante una situación que se requiera porque viene un paciente con un cuadro respiratorio pero es diabético. Ahí se llama al endocrinólogo y él interviene en el manejo. Tenemos un paciente que tiene un problema cardíaco pero a la vez viene con un cuadro respiratorio y entra el neumólogo junto con el cardiólogo. O sea que como equipo nosotros estamos dando la respuesta. Correcto. Bueno, doctor, un mensaje final a la población. A la población, óyeme, es lo que se viene diciendo desde el primer momento. Si usted no tiene nada que hacer en la calle, quédese en su casa. Realmente me veo con preocupación, yo tengo que venir al hospital día a día con jornada de trabajo que a veces superan 12, 14 horas y tengo y veo como en la calle la gente en esquina, en tertulias, no le veo razón de ser a esto porque es lo único que está llevando de un lugar a otro transportando este virus que es algo que todavía ahora sin ser alarmista el número pudiese incrementar más allá de lavarse las manos, evitarse tocarse la cara, la boca, lavarse las manos tantas veces sea posible lavarse las manos y evitar que los niños, evitar que las embarazadas, evitar que los ancianos que son población vulnerable estén expuestas. Si tiene alguna sintomatología, si se siente algún malestar, póngase una mascarilla, manténgase en su casa y si ve que el cuadro vaya al hospital que lo vamos a atender. Si no tiene criterio, se le darán orientaciones y vamos a ir trabajando día a día con esta situación. Correcto, doctor. Por último, tenemos la información de que una mujer embarazada dio a luz allá con posibilidades. Cuéntenos de eso. Dentro de toda esta situación, nosotros tenemos algo positivo, si se quiere, o algo que nos llena de satisfacción. paciente sintomática, cuadro de un embarazo ya de unas 36 semanas. Esa paciente fue atendida por nosotros, se le tuvo que hacer una intervención porque se estaba deteriorando su función respiratoria. gracias a Dios, el bebé está bien y gracias a Dios, la señora, en el día de ayer, fue sacada. O sea, se le retiraron los tubos de la unidad de cuidado intensivo. Lo que te dice es que estamos, aquí se trabaja día a día. Es un esfuerzo tenaz que está haciendo la población médica, enfermeros y todo el personal de apoyo acá. Si nosotros nos exponemos, como vuelvo y le digo, que no se ponga a la población ordinaria, no hay visitas para los pacientes ingresados, por favor, que no vengan al hospital porque es que no están creando una problemática y tenemos todos que ser corresponsables de detener a este virus. Correcto, bueno, gracias al doctor Francisco Ureña Junque, que es el director del hospital San Vicente de Paul y nos da la información de primera mano de la realidad del hospital. Así que gracias al doctor y también nos acaba de informar el hecho de que ya un niño se le hizo una cesárea a una madre y todos están bien, gracias a Dios, hasta el momento. Muchachos. Bueno, mira, hay cosas que hay que insistir con la gente. Oye lo que acaba de decir Francisco, Francisco acaba de decir que no hay visita y que le están creando una situación difícil en el hospital con eso. Señores, por favor, la gente tiene que entender que tenemos un momento para ya visitar enfermos. Pero yo... a nadie, a nadie, a nadie. No, no, está bien, pero menos a los enfermos en este momento y aún cuando no se pueda visitar al amigo, cuando no se pueda visitar el pariente, cuando no se pueda visitar a nadie, menos visitar un enfermo de coronavirus en el hospital San Vicente de Paul. Pero es loco que nos estamos poniendo, que la gente no piensa, la gente no tiene la más mínima... Pero surre... ¿Eh? Dime. Adelante. Surre ahí, Amado, surre ahí, Amado, la necesidad de establecer un vínculo de comunicación para que por lo menos a esos familiares se les pueda brindar información del proceso de su familia que está ingresada ahí en el hospital. Debe de abrirse un espacio para evitar la incertidumbre. Fulvio, volverle a aclarar a la gente, por favor, a la gente que nos está viendo. La información que salió ayer a través de, óiganlo, de redes sociales, señores, no se lleven de todo lo que sale en las redes sociales, de que hay cuarentena, de que hay toque de queda 24 horas, eso no es verdad, es falso. Naturalmente, lo ideal es que usted se quede en su casa, pero no es verdad que estamos en toque de queda 24 horas, el presidente de la república no ha decretado eso, no se ha dicho eso, eso lo hizo un fascineroso en las redes sociales, lo publicó con la idea de crear incertidumbre, como hay muchísima gente creando incertidumbre a la población en estos momentos, en estos momentos. entonces tenemos que decirle a la gente que no es cierto que el toque de queda sea por 24 horas, claro, si hay cuarentena y lo ideal es que usted se quede en su casa, pero no hay toque de queda por 24 horas, por lo menos hasta este momento, es falsa esa información. Bueno, muchachos, voy a aprovechar para ir a la pausa y regresar con el contenido de este programa. Vámonos, Ángel Luis. ¡Gracias!